. Captamos a Patti Muñoz en un hospital del sur de la Ciudad de México visiblemente preocupada y nos enteramos que Acudió al médico por problemas en sus implantes debido a una mordida que le dieron en una noche de pasión Y le ha causado muchas molestias Le marcamos por teléfono y esto nos dijo Patti, ¿Cómo inicias el año? Pues, tengo planes para sacar un tema de electrocumbia, va a ser una sorpresita para el público y espero les guste Mucho Hay dos series de televisión y un reality, pero tú sabes que luego unos proyectos se dan y otros Se van postergando, ya les avisaré porque no puedo dar más detalles Vimos que fuiste al doctor, ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? No, chequeos cotidianos que nos hacemos todas las mujeres, hay que cuidarse, hacerse nuestro papá Nicolau Mastografía, ya sabes Nos enteramos que tienes problemas con tus implantes de seno porque te mordieron, ¿es cierto? ¿Cómo? Risas, este, todo está... Bien, también aproveché para un chequeo de... Bubis, pero todo está bien Has tenido molestias Mastografía, ya sabes